Amigos, buenas noches. El siguiente tema es dedicado para la señora Dulce Juárez. Ella nos escucha en PINUS ACATECAS. Disfrutemos. Son las 10 con 45 minutos. El tema se titula SUFRIR LOS SOLITARIOS. LLORAR ES MI DESTINO HASTA EL MORIR. NO IMPORTA QUE LA GENTE ME CRITIQUE, SI ASÍ LO QUIERE DIOS, SI ASÍ LO QUIERE DIOS. YO TENGO QUE CUMPLIR. UN TIEMPO FUI FELIZ CON UN CARIÑO. LE DI TODO MI AMOR SIN CONDICIÓN. TAL VEZ FUESE MI ERROR QUERERLA TANTO Y HOY TENGO QUE SUFRIR Y HOY TENGO QUE SUFRIR POR CULPA DE MI ERROR. NO VOLVERÉ A QUERER, PORQUE DESPUÉS SE SUFRE. NO QUIERO OTRA ILUSIÓN, QUE UN DÍA CALME MIS PENAS. PORQUE MI CORAZÓN SE ENAMORA DE VERAS Y OTRA DESILUSIÓN NO LA PUEDO AGUANTAR. SUFRIR ME TOCÓ A MÍ EN ESTA VIDA. LLORAR ES MI DESTINO HASTA EL MORIR. NO IMPORTA QUE LA GENTE ME CRITIQUE. SI ASÍ LO QUIERE DIOS, SI ASÍ LO QUIERE DIOS, YO TENGO QUE CUMPLIR. NOVEMENTO E A NURAGUE. QUEUNI EL FURRIRAMIKO REGAMI TOJES, MEI POLIENS. DIOSIÓN, QUEUNI EL FURRIRAMIKO. ES QUICK. QUEUNI EL FURRIRAMIKO. LESIÓN MÁTE, MÁTE, MÉTE, FURRIRAMIKO. Gracias por ver el video.